Puebla, la única manera de honrar la memoria y el esfuerzo político y personal por Puebla de la gobernadora Marta. Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle será ganar las próximas elecciones extraordinarias, afirmó la presidenta estatal del partido Acción Nacional, PAN, Genoveva Huerta, al participar en el homenaje luctuoso en la plaza pública de esta ciudad. Además habló de la existencia de varios aspirantes para la candidatura por parte del Albiazul. Ya se trabaja en el tema. Y. Este personaje, hombre o mujer, debe garantizar crecimiento, seguridad y paz solicitado por los poblanos. Política al homenaje asistieron integrantes. Del ayuntamiento, encabezados por el edil panista Guillermo Velázquez Gutiérrez y militantes de ese partido para rendir su respeto póstumo. A la gobernadora Marta Erika Alonso y al senador Rafael Moreno Valle en el Zócalo. Primero la bandera ondeó a. Media hasta en el espacio reservado en uno de los costados del Zócalo. Después, un minuto de silencio y la. Entonación del himno nacional, frente a las fotografías de ambos personajes. El discurso estuvo a cargo del edil Guillermo Velázquez. Que por momentos no pudo hablar al referirse a la trayectoria política, pero sobre todo personal y humana de Alonso. A la cita también acudió Genoveva Huerta, presidenta del PAN en Puebla quien dijo a los integrantes de ese partido. Siguen recordando a la gobernadora con, mucho cariño. La idea sostuvo, la presidenta del PAN, es no contribuir a pasar. Desapercibido, este hecho indignante para todos quienes conocimos a la gobernadora y al senador. Política reunión con presidentes. La presidenta del PAN estatal, después del homenaje se reunió con los presidentes municipales de la región de Atlixco a quienes convocó, frente. A los retos del 2019, a consolidar, buenos ejercicios de gobiernos panistas, recordando que esta región, es uno de los. Principales bastiones panistas, gracias a los buenos gobiernos azules. A la cita asistieron los presidentes de los municipios de Atlixco, Chilchotla. Cohuecan, Coyuca de Andrade, Guatlatlauca, Jolapa, Pantepec, Tianguis, Manalco y Nealtican. Sociedad, Sociedad Política.